¡Vamos a saludar en Miami al señor Ariel Coro, experto en tecnología! Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Coro. Buenas tardes. Muchas gracias, Camilo. Vamos a intentar hacer algo que casi que resulta virtualmente imposible. Quitar toda la palabrería, la retórica y la pasión y la emotividad. ¿Qué queda después de la muerte de este hombre? ¿Qué puede esperar Apple? ¿Se va a reinventar? ¿Va a levantar cabeza? Bueno, si te pones a pensar, los líderes que Steve Jobs formó a través de su trayectoria en Apple, están todavía en la compañía. ¿Qué quiere decir? Que Tim Cook, que es un maestro en las operaciones, Jonathan Ive, que es el maestro del diseño, y el equipo entero de Apple todavía está en pie. Cualquiera pensaría cuando mira desde el exterior que Apple está compuesto solamente por Steve Jobs, pero hay miles de personas que son parte de la compañía. Aunque él tenía un rol prácticamente obsesivo en no solo mostrar los productos al público, sino también a la hora del diseño y la supervisión, todas esas personas todavía están en Apple. ¿Qué quiere decir? Que Apple definitivamente va a seguir adelante. Señor Corno, pero le preguntaba esto y parecería, la pregunto ligeramente impertinente, pero Dios me libre de tal cosa. El problema es que mucha gente que conoció al señor Jobs, los que le padecieron y los que le disfrutaron, aseguran que era muy personal la manera en que él dirigía la compañía. Muy personalista, dicen algunos. Entonces la preocupación que tenemos todos es que va a pasar. Pero bueno, si usted dice que hay gente de su camada y que todo va a seguir, no hay problema. Lo que no entiendo es por qué, y perdone mi ignorancia, por qué las acciones se han ganado, se han repuntado más de un 1%, cuando lo lógico sería que caerían, ¿no? Bueno, te voy a responder la pregunta en dos partes. A ver. Primero, el equipo definitivamente está ahí. Muchas personas podían considerar a Steve Jobs, y disculpa por decir esto después de su muerte, pero muchas personas lo consideraban hasta prácticamente como un tirano de la manera que él corría esa compañía. ¿Qué quiere decir? Que ese tipo de persona con ese nivel de envolvimiento en su compañía, el nivel de atención a detalle obsesiva, y la manera en que traía las distintas visiones del diseño, de la tecnología juntas, eso definitivamente es una cualidad muy única de él. De hecho, cuando vimos a Tim Cook hacer la presentación del nuevo iPhone, se puede decir que sí, que es una persona que se desenvuelve en los medios, y que le fue muy bien en la presentación, pero no es Steve Jobs. Steve Jobs hay uno solo, él no va a regresar. Ahora díganme lo de las acciones. ¿Por qué las acciones han repuntado hoy, este mediodía? ¿Por qué? Bueno, los mercados sabemos perfectamente bien que no son racionales. ¿Qué es lo que pasa? Apple acaba de sacar el iPhone 4S. Hay muchas especulaciones de que ahora las personas, debido al tributo de Steve Jobs, van a salir a comprar más productos de Apple. También está el lanzamiento del iPhone 4S, que va a salir prácticamente en una semana, y se va a ir actualizando y presentando en los distintos mercados internacionales. Es decir, Apple tiene nuevos productos y ahora también viene la temporada de las navidades, que es la gran temporada de compra. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando unes todos estos factores, acuérdate que el precio de la acción de una compañía está basado en las ventas y en los resultados futuros de esa compañía. Es decir, que por lo menos a corto tiempo parece ser que el mercado está optimista. Otra pregunta ligeramente impertinente por absoluta. ¿Cuál es la gran aportación del señor Jobs? ¿Cuál es? No hay manera de decir que Steve Jobs tuvo una gran aportación. Steve Jobs era un genio que trajo muchísimas facetas al mundo de la tecnología. Desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista del entretenimiento, desde el punto de vista del mercadeo de los productos. Él redefinió tantas cosas en su estadía en Apple, la primera y la segunda vez, que podríamos estar hablando de ellas por horas. Te puedo decir que tiene a su nombre registrada más de 300 patentes, él solo y colectivo junto con otros inventores y empleados de Apple. Quiere decir que se ve que era una persona que no solamente estaba allá arriba en las nubes como CEO, sino que también estaba envuelto en las operaciones del día a día y envuelto en el desarrollo de los productos. Ariel Coro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Un placer. Y de corazón que el señor Jobs descanse en paz. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.